... Memoria de un tiempo vivo Los Chalchaleros Viernes 11, 21.30 Teatro El Círculo Localidades en venta desde Ispesos Hace poco tiempo atrás me visitaron los amigos de lo ajeno De aquel momento solo me queda un recuerdo desagradable Hoy continúo trabajando tranquilo como si nada hubiera pasado Esté usted también seguro, seguro con el Seguro Integral de Comercio Seguro Metal Llame al 246-200 o consulte a su productor asesor Algo está haciendo temblar la tierra Esta cama es el más cercano ¿A qué? Rayos ¿Qué es lo que está sucediendo? Temblor ¡Corran, corran! Temblor con Kevin Bacon No puede ser, no puede ser El mundo del espectáculo Horario especial Lunes 23 horas El mejor cine está en el 3 La barrera de enfrente Se va a quedar soltera Porque no se casa con nadie De lunes a viernes De 16 a 19 Por Radio 2 Allí los esperamos Con usted ganamos la audiencia Un beso en la frente El mejor cine está en el 3 Rosario Rosario Gracias.